¿Y la novia número 11? Bueno, era una policía secreta que no quería decirme su nombre. No debería reírme. Exacto. Mi vida amorosa es muy, pero que muy triste. Quizá aún no has conocido a la mujer equivocada. Has leído mi columna. Sentía curiosidad. Sí. Y él sort of jeopardizó y sabotó sus propias relaciones a lo largo del camino. Basicamente, ella es muy pasionada y un poco obsesiva cuando se encuentra una pensión en su cabeza. Quiero clavarle un tenedor en el ojo. Ella no puede parar de pensar en eso. Y viene. No se escriba, ponte mi lugar. Cuando está con Oliver, esto es la primera vez. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te quiero.